No importa que ríe, la vida, la sociedad, a mí solo importa nuestro amor, te quiero. Amor prohibido murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti y en mi. Y en el corazón. Oh, baby, amor prohibido murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti y en mi. Y en el corazón. Amor prohibido nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti y en mi. Amor prohibido nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti y en mi.